Amor Sabiendo que mi vida nació para adorarte Sabiendo que naciste tan solo para mí Sabiendo que mi vida nació para adorarte Sabiendo que naciste tan solo para mí Porque tú quebrantaste la ley de aquel destino Que nos unió el camino de amor entre los dos Dime por qué te fuiste si amarme era tu sino Porque con el olvido pagaste a mi amor Dime por qué te fuiste si amarme era tu sino Porque con el olvido pagaste a mi amor Amor te di a cambio de tu ausencia Las cosas del cariño no puedo comprender Si con fervor le ama le olvidan sin clemencia Y si uno les desprecia le brindan su querer Si con fervor se ama le olvidan sin clemencia Y si uno les desprecia le brindan su querer Porque tú quebrantaste la ley de aquel destino Que nos unió el destino Que nos unió el camino de amor entre los dos Dime por qué te fuiste si amarme era tu sino Porque con el olvido pagaste a mi amor Dime por qué te fuiste si amarme era tu sino Porque con el olvido pagaste a mi amor A mi amor A mi amor Deja queuli te fuiste si amarme era tu sino A por qué te fuiste si amaré esa tu sì Te fuiste si amarme era tu sino